No hay posibilidad de buscar un espacio de diálogo, no hay posibilidad de subsistir si la institución no tiene posibilidad de sobrevivir. Entonces, con la íntima convicción de estar defendiendo aquello que creo que es importante para el desarrollo de una comunidad, me formé en la universidad pública, formo en la universidad pública, pero principalmente creo que los valores le enseñan, si es posible que todos accedan a esto, es una bandera que hay que defenderla, pero con respeto, con manifestarse pacíficamente y proponer y promover que existan espacios de diálogo para entendernos, para mejorar, pero que la educación pública siga siendo un emblema de nuestra nación. Sin financiamiento universitario no hay educación porque es que se llega a esta instancia de cercenar el derecho a estudiar a más de 2 millones de alumnos. Sí, por eso creo que hay que discutir, hay que defenderla, pacíficamente, manifestándose como cuando toda una comunidad está convencida, acá no hay banderías políticas, acá no hay banderías gremiales ni patronales, acá hay una comunidad, jóvenes, niños, estudiantes, familias, instituciones, manifestándose, entendiéndose que la universidad pública es esencial para la existencia de nuestro país, para nuestro futuro y por supuesto para nuestra comunidad como Río Huerta.